¡Tranquilo Ricky! Tengo una sorpresa. Buenos días, Emma. Hola. ¿Vas sin ruedecitas en tu bici? He aprendido a montar yo solita. Ah, ¿y ahora os vais de excursión? Sí, a casa del abuelo. Iremos al prado. Espera, Emma. ¿Dónde están tus padres? Papá duerme todavía y mamá ya está en el trabajo. Sí, pero ¿ya saben que te vas con el abuelo? No, ellos creen que eres tonto. Ya, pero no puedes ir sola a casa de tu abuelo. Aún eres muy pequeña. Ricky está conmigo y ya tengo seis años. ¡Emma! Primavera para principiantes. Ya voy. No quiero meterme en la educación de tu hija, pero acaba de marcharse en su bici sola a casa del abuelo. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Emma! ¡Vuelve aquí! ¡Quieto! ¡No corras! ¿Qué ha pasado? ¡Ha saltado fuera de la testa, papá! ¡Por fa, por fa, cógelo! ¡Emma! ¡Ven aquí! ¡Espera, espera! ¡Yo lo haré! ¡Espera, espera! ¡Yo lo haré! Solo quería ver si podía ayudar No, gracias, Gundel Ya me las arreglo solo Pues a mí no me lo parece Estaba en el trabajo Mi vecina me ha llamado Dice que mi marido ha tenido un accidente Veamos Georg Gruber Los médicos le han diagnosticado una lumbalgia No se preocupe, es muy común por aquí Ya pensaba que sería algo más grave Aquí llega el doctor Él le informará Vale, disculpe Sí Me llamo Stephanie Gruber, se trata de mi marido Georg Gruber Continúan ahora a mis alcanzo De acuerdo Desgraciadamente ha habido complicaciones Hace un par de horas ha sufrido un fallo multiorgánico No, no, debe ser un error La chica ha dicho que era una lumbalgia Hemos tenido que realizar un lavado de la médula espinal con cortisona Sufría un dolor muy intenso En toda mi carrera profesional Nunca había visto que alguien reaccionara así a la cortisona Lo siento mucho, señora Gruber Pero en estos momentos Debe ser fuerte Por teléfono me contaste que erais cuatro en la habitación ¿Eh? ¿Funcionó o hubo batalla de chicas? Esto es de locos Te marchas a California de intercambio con el colegio para un año Y cuando regresas, ya no sabes hablar ni tu propio idioma Kiki, vamos Ya sé que esto no es precisamente lo que esperabas Pero la mudanza se debe a mi nuevo trabajo Sí, anúncialo en el periódico en grande La semana pasada tuve mi último examen Ahora soy oficialmente asistente en el pueblo Seguro que le interesa a alguien Ayudaremos a personas del campo con problemas Bla, bla, bla ¿Puedes decir algo que tenga sentido? ¡Mamá, frena! ¡Para! ¡Stop! Genial ¿Abandonas a papá? Sí, de repente Y ahora hablas aquí como si fuera el tiempo ¡Basta! ¡Se acabó! ¡No me entre en la cabeza! Cuando me fui a Santa Mónica Celebrabais vuestro 18 aniversario Nos distanciamos con el tiempo Papá no lo ve así ¿Creía que no habíais hablado? Bueno, tan solo me dijo que no te entendía Ah, eso te ha dicho ¿Sabes qué hacen las mujeres de tu edad cuando necesitan un cambio? Van a la peluquería, se cortan el pelo Y si es muy grave, van corriendo al cirujano plástico Pero no, tirar a la basura nuestra vida familiar no te basta No También tienes que dejar tu trabajo de enfermera Para marcharte después del otoño y ser asistente de pueblo De Fruling Me da igual ¡Vamos, vamos! ¿Qué pinto yo aquí? Te lo voy a decir Tu padre también piensa lo mismo que yo Nos dijiste que antes de la universidad Querías dedicar un año a servicios sociales Y te he encontrado una plaza para prácticas Aquí Van en círculo, no llegarán a ningún sitio Maldita sea, va ¿Qué decías? Me ha dicho que sentía mucho que tuviéramos que esperar tanto Hablo de las prácticas Sí En la guardería de Fruling Una trabajadora se ha quedado embarazada Y necesitan ayudar Se alquilan habitaciones ¿Pisos de alquiler? Estos no son pisos de verdad Es provisional La inmobiliaria sigue buscando Pero la familia de aquí es muy simpática Son los Miner Y desde que la granja ya no rinde tanto Dedican una parte a alquilarla La madre tiene incluso que trabajar en la guardería Se llama Lisa Así que ahora vivimos con unos jubilados que están de vacaciones No El resto de la vivienda está vacía No hay inquilinos La familia tiene un hijo llamado Matías Todos le llaman Madse Todo esto será suyo Mamá Me parece muy bonito por tu parte No creo que quieras fastidiarme Pero esto no es para mí Ten paciencia, cariño En un par de días lo verás todo distinto, ¿de acuerdo? Venga Entremos ¡Eh! Vaya suerte verte aquí Estaba a punto de salir Este es Mark Es el veterinario aquí en Frulink En realidad es de Leipzig Hola Debes de ser Kiki Hola Tu madre me ha hablado mucho de ti ¿Ah, sí? Pues yo no sé nada de usted Tampoco hay nada que contar Sí Por desgracia ¿Quieres tomar un café? Me apetecería mucho Pero tengo una larga lista de granjas por visitar Pero si quieres que te invite a comer Tengo tu número En el altemposto hacen unos escalopes Te llamaré ¿Vamos? Bueno ¿No es preciosa? ¿Esto por él? Kiki Aquí tengo un gran trabajo Y no tiene nada que ver con ningún hombre, ¿de verdad? ¿Quién será ahora? Bauman ¿Cómo, ahora? No, no hay problema Voy para allá Bien, hasta ahora Cariño Me tengo que ir al centro de asistencia ¿Para eso estás? Exacto Me voy pitando Esa es tu habitación La nivera está llena Y las sábanas recién puestas Adiós, cariño No, esto no se liquida a través de la iglesia Germán, no sé por qué el seguro no se hace cargo Hola Hola Toma Se trata de una granja en Munt La mujer ha caído del caballo No tiene hijos Tampoco tiene asistencia Germán, ¿no podemos aclararlo más tarde? Sí Tengo que colgar Te llamo Adiós Hola ¿Cumpleaños? No Cuando lo necesito cocino algo dulce Solo eso ¿Le apetece un trozo? No, gracias Mi hija ha regresado hoy de América Después iremos a comer juntas Bueno En realidad tenía un caso para usted Una familia con dos hijos La madre está embarazada de tres meses Debe hacer reposo Pero hoy por la mañana he recibido una llamada suya Estaba totalmente destrozada Su marido falleció trágicamente en un accidente Me ha estado hablando de su tristeza y que además tiene una hija pequeña También me ha contado que no puede hacerse cargo de su padre Tiene más de 80 años y vive solo en la montaña Una persona complicada ¿Complicada? ¿En qué sentido? ¿Usted es la enfermera? ¿Sí? Estoy segura de que ninguna de mis ayudantes Es tan adecuada para esta tarea como usted Si usted lo cree ¿Qué pasa? ¡Hola! Hola. ¿Estás de vacaciones? Sí, quizá en 70 años, cuando solo me queden un par de neuronas. ¿Tienes también un nombre? A los 70 años quizá ya no te acuerdes. Lo siento, pero no creo que sirva de nada que te lo aprendas. Mañana, como muy tarde, me habré marchado. Hola. Hola. Tú debes de ser Kiki, la hija de Katia. Sí. Encantada, yo soy Lisa. Lisa Miner. Tu madre ha dicho que quieres hacer prácticas. Sí, me encantaría. Pero quizá cambie de planes pronto. Tony, acércate. Ella es Kiki. Hola, Kiki. ¿Qué tal estás? Matze, ven aquí. Quiero presentarte a alguien. No es necesario. Muchas gracias. Ya nos conocemos. Bueno, me subo. El jet lag. Ya saben. Adiós. Hola. ¿Y tú quién eres? Emma. Emma. ¡Qué nombre tan bonito! ¿Y usted? Yo soy Katia. ¿Sabes dónde está tu mamá? Me gustaría hablar con ella. En el jardín. Solo tiene que rodear la casa. Solo rodear la casa. Eso está hecho. Gracias. Hola. ¿Señora Gruber? Sí. Disculpe que me presente de esta manera. Soy Katia Baumann. Soy la asistente. Ah, sí. Quería haberle llamado antes, pero... Descuide. Hola. Encantada. Igualmente. Nadie podía imaginarse que reaccionaría de un modo tan intenso a este medicamento. Pensé que con el tiempo lo superaría. Ahora no sé cómo seguir adelante con todo. Hemos trabajado muy duro, ¿sabe? Y por si fuera poco, está el problema con mi padre. Mi padre vive en la montaña. Gracias. No hay siquiera una carretera hasta allí. Solo un telesilla y luego caminar 40 minutos. Allí no hay nada. Nada de nada. Ni agua corriente, electricidad, teléfono, internet. Nada. ¿Y qué hacen si pasa algo allí arriba? Creo que le da igual. Pero a mí no me da igual. Hace tiempo que no hemos tenido contacto. Desde la muerte de Georg me he dado cuenta que... Todo pasa muy rápido. Me gustaría que alguien allá arriba cuidara un poco de él. que me ayudara a establecer de nuevo el contacto. Muy bien. Pues mañana iré a ver a su padre. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Quique, ¿has visto mis botas de montaña? Ayer estaban por aquí. A lo mejor han huido porque tampoco les gusta estar aquí. Escúchame bien, señorita. Tengo que subir a la montaña. Son mis únicas botas. ¿Pronuncio una plegaria para que caigan del cielo o qué? Entonces, ¿va a subir ahí usted sola? ¿Cómo dice? Le pregunto si está segura de que quiere subir sola a ese lugar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A la asistenta social que subió una vez a visitar a Senersep, la manera en que regresó aquí abajo. No me dijo ni una sola palabra. Todo lo contrario. Se marchó huyendo. Bueno, pero si usted quiere subir, a pesar de todo, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¡Hola! Soy Katia Baumann. Soy la asistente del pueblo. Le ayudaré un par de días con el trabajo. Me envía a su hija. Se preocupa por usted. ¿Hola? ¡Vaya menuda bienvenida tan amable! ¡Oh, pobres animales! ¡Vamos allá! ¡Oh, pobres animales! Baumann. ¡Papá, esto es horrible! ¡Kiki! ¡Por favor, ven a buscarme! ¡Quiero ir contigo! Mamá se dedica a ligar aquí con un chiflado. Un friki veterinario. ¿Puedo invitarte a comer? ¿A comer? Sí, quiere ir a comer con ella. Tiene pinta de querer seducir a mamá. Papá, aquí me muero. Quiero ir contigo. Sé que tienes que trabajar, pero me he pasado un año entero en América sin vosotros. Y esas estúpidas prácticas no las voy a hacer. ¿Por qué tengo que pagar yo vuestro divorcio? Escucha, Kiki. Solo estamos tomándonos un tiempo. Nadie va a divorciarse. ¿Puedo hablar con mamá? No está aquí. ¿Dónde está? Ni idea. Seguramente con el veterinario friki. ¿Cómo voy a saberlo? Vendré siempre a las seis. Buenos días. Hola. He oído el coche. Usted debe de ser el abogado de Múnich. Soy Lisa Miner. Sí, hemos hablado antes. ¿Trae equipaje? Sí, en el maletero. Venga conmigo, le enseñaré su habitación. Por aquí. Por aquí. Hola. Te quedan 700.000 deseos. Por lo menos. Voy a por mis cosas. ¿Os conocéis? Sí, es mi papá. Sí. ¿Qué haces tú aquí? Yo también me alegro de verte. Le he llamado para que viniera a recogerme. Y he pensado que yo también necesito vacaciones. Por eso me quedo aquí. ¿Qué? ¿Qué? Creo que no lo acabo de entender del todo. Ahora mismo lo dejamos claro. Tú no vas a quedarte aquí. Opino lo mismo. ¿Entonces va a quedarse con la habitación, sí o no? No. Sí. Hola a todos. ¿Y tú qué haces aquí? Me has dejado el mensaje. Tenía que recogerte a las seis y media. ¿Qué? Cinco minutos. Dame cinco minutos. ¿Pero de la mirada seductora? Igual deberías hacer las prácticas en la prensa del corazón. Perdona, papá. ¿Qué es lo que he hecho mal ahora? Pues todo, para variar. Déjame pasar. Te espero en el coche, ¿vale? Voy enseguida. Creo que será mejor enseñarle su habitación. Está al lado de la vivienda de su exmujer. ¿Mujer? Sí, mujer. Han convertido un cerdo muerto en escalope para nada. Puede ser que haya otro motivo por el que hoy no te guste. ¿Qué quieres oír? Ni idea. Solo quiero que seas sincera. ¿Sincera? Vale, entonces te diré que me intereso más por cualquier cerdo muerto que haya en un plato que por cualquier hombre. Bueno, bueno. Parece que alguien ha estropeado unas cuantas cosas. No, todo va genial. Desde ahora solo me importa Kiki, yo misma y mi trabajo. Punto. Parece muy simpático. Quizá un poco aburrido. Hoy he ido a un establo. Las vacas tenían las pezuñas inflamadas y estaban rodeadas de excrementos. Qué pena. El otro tema casi me interesaba más. Estoy segura de que por lo menos la mitad de los animales están enfermos. Primero dime si soy la excepción en tu club de hombres sociados. Sí. Sí, lo eres. Porque habíamos acordado ser solamente amigos. Para mí tú eres asexual. ¿Asexual? Podrías hacerme un gran favor. ¿Les echarías un vistazo a los animales mañana? Bueno, tu colega asexual necesita echar un vistazo a su agenda. Por favor, no seas infantil. Quizá ya conoces la granja. Es la de Senersheb en la montaña de Giguel. ¿Acaso quieres matarme? Allí no se llega con el coche. Lo sabía. Eres un verdadero amigo. Creo que no tiene motivos para abandonarte. Un par de amigas me han preguntado qué hace mamá aquí. Les he dicho que es trabajadora social. O sea, asistente del pueblo. ¿En serio? Ah, nadie sabe qué es eso. Y ve, suena muy estúpido. No hablemos así a espaldas de tu madre, Kiki. Me voy a mi habitación antes de que regrese. Creo que no le gustaría que estuviera aquí charlando contigo. Me alegro de que hayas vuelto. Te prometo que todo volverá a ir bien. Mala suerte. Este es el contestador de Frony. Tienes dos minutos para convencerme de que te devuelva la llamada. Eh, Frony, soy Kiki. Si Frédéric aún piensa en hacer cine, aquí tengo el escenario perfecto para... enterrado vivo o... mis padres se han vuelto locos primera parte. ¿Hola? ¡Hola! ¡He vuelto! ¿Hola? 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 Buenos días. No había nadie en el telesilla. He tenido que esperar casi media hora. Pero mañana estaré aquí a las seis. Sé ordeñar. Esto está muy sucio. Pero para eso estoy aquí. ¿Tiene el brazo herido? He sido enfermera antes de ser asistente. He sido enfermera antes de ser asistente. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Menos mal que has venido. ¡Cuánta suciedad hay aquí! Sí, ya te lo dije. Veamos. ¿Dónde está Sener? ¿Y por qué no están los animales afuera? ¡Hola! Todos llevan cencerro. Es mayor. Vive aquí incluso en invierno. Quizá teme que se le escape. Yo también escaparía. Venga, ven aquí. El pulso es normal. Tienes razón, las pezuñas están inflamadas. ¿Lo ves? No me extraña. El estiércol está aquí estancado. Hay que desatascar los conductos. ¿Y eso en qué nos atañe? Pues significa que te espera un montón de trabajo. ¿Sí? Kiki, soy yo. Se alquilan bicicletas de montaña. ¿Te vienes? Quizá mañana. Está bien. ¿Sabes? A veces me arrepiento de no haber dado algún hermano a Kiki. Imagínate si tuviera un hermano o una hermana. Así los dos hermanitos podrían meterse con su estúpida madre. ¿Por qué te importa tanto lo que dice? Ah, es mi hija. Tiene 17 años. Sí, exacto. 17. ¿Te suena de algo que hay un depósito de estiércol? Quiero decir que no se puede quedar sola en Múnich. Tú tampoco lo permitirías, no con su edad. Es especialmente útil por su gran cantidad de sal potásica y nitrógeno. ¿Crees que estoy como una cabra, verdad? No, Katia. Aquí el único que está como una cabra... soy yo. Es cierto. ¿Te he oído? Esto no va. Ven. Te ayudaré. Dame eso. Ven aquí. Bueno. ¿Ves? Si te quedas a mi lado aprenderás muchas cosas. ¿Eso crees? Fíjate bien. ¡Oh! ¿De verdad? Sí. Si me acompañas, podemos poner tu camisa en la lavadora. No, no, no. Apestas muchísimo. Llámame cuando vuelvas a estar limpio. Lo haré. Gracias otra vez. De nada. Gracias. Katia. ¿Puedo subir un momento? Es importante. No. Cinco minutos. ¿Le quieres? Bien. La conversación acaba de terminar aquí. No encaja contigo para nada. Pero congeniamos bien, ¿no crees? Katia, no te pongas nerviosa como siempre. No estoy nerviosa. Con Mark he aprendido muchas cosas. Vaya, esto va mejorando. Por ejemplo, distinguir las parejas fieles de las infieles. Katia, por favor. Las parejas fieles por norma son muy parecidas. Águilas, gansos, zorros. Sí, mírate al espejo. ¿Nos parecemos? Por no hablar de esos sombretones que se convierten en desordenados y agresivos. Yo no soy agresivo. Intento salvar nuestro matrimonio. Katia, ¿qué quieres de mí? Siempre llevas tú los pantalones. ¿Que llevo los pantalones? ¿En serio quieres hablar conmigo de pantalones? Te faltó tiempo para bajártelos en casa de Siena. Papá, eres gilipollas. ¡Kiki! ¡Kiki, detente! ¡Matze! ¿Puedo ir contigo? Me voy en coche hasta el prado del capataz. He de acabar unas cosas. Es igual. Quiero irme. Necesito que me dé el aire. O me volveré loca. ¿Estás enfadada? Gracias por llevarme. Es un placer. Pensaba que ya no estarías aquí. ¿Por qué? Solo has tardado dos horas. ¿Por qué? Vaya. ¿Me darás algunas setas de esas? Sabría perfectamente a quién envenenar con ellas. Son champiñones. Los vendo en el mercado de Frulic. Creía que trabajabas en la granja. Un trabajo extra. Por eso mi madre sigue trabajando en la guardería y alquilamos habitaciones. Si no, tendríamos que vender la granja. No da mucho rendimiento. ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿trabajar para después poder seguir trabajando en la granja? Es una tradición. Esta granja la construyó mi tatarabuelo. ¡Ay, estofado! Quizá me entiendas ahora un poco mejor. ¿Entenderte mejor? Mamá, ¿cuántas personas hay en el mundo que hayan sido engañadas y no se hayan vuelto locas? Vamos, Kiki. Cuando fui a Santa Mónica, Jana le lanzó las garras a Tommy. Se acostó con él. Él me lo contó por teléfono. Justo antes de regresar a Alemania. Siento mucho que... Os he oído hablar. La puerta estaba abierta. Habla con ella. Kiki, ¿puedo hablar contigo? Sí. Sabes... A veces los padres también se equivocan. ¿Querrás decir tú? Sí. Yo. ¿Por qué no me lo habías contado? ¿Y ahora? Ahora montaré un caballo blanco e intentaré conquistar de nuevo a tu madre. Papá, eso puede durar siglos. Y quizá no lo logres. Que duermas bien, Kiki. Aunque ahora mismo no quieras escucharlo, tu madre y yo te queremos mucho. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Por aquí hay alguien de buen humor. Le he traído algo para su brazo. No necesito esa cosa. Bueno, dejamos esto aquí y nos sentamos. Siéntese. Sí. Eso es. Y ahora meta el brazo por aquí. Sí. 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 Tiene que darle el aire. Tendré cuidado prometido. ¡Vamos! No, 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 no. Mejor voy contigo. Tranquila. Certa, vamos. ¡Venga, sal de aquí! ¡Venga, Certa! Mira ahí arriba. Nos dice si el tiempo será bueno o malo. De hecho, hay diferencias según el águila grite. Cuando sube o cuando baja. ¿Y qué nos dice? Que mañana diluviará. El informe meteorológico dice que mañana hará sol. ¿Qué apostamos? Lo que quiera. ¿Qué? ¿Qué te había dicho? He ganado la apuesta. ¿Me haces esos pastelitos? Ya lo tengo. Bien, 250 gramos de harina, huevos... Vale. Ya tengo ganas de probarlos. Me he esforzado mucho. Así. Un momento. Lo más importante. ¿Y? Los de Trowdell sabían mejor. Deja eso. ¿El qué? No lo destroces más. Solo quería arreglarlo un poco. Su hija está preocupada por usted. ¿Sabía que su yerno murió hace un par de semanas? Si quieres seguir viniendo aquí... No vuelvas a nombrar a mi hija. ¿Cómo va por allí arriba? Bueno, es... Lucha constantemente contra su edad. Ya no puede estar solo. Por eso es bueno que usted vuelva a preocuparse por él. ¿Ha dicho algo sobre mí? Bueno, me he dado cuenta de que tienen una relación complicada. ¿Quiere beber algo más? Gracias. ¿Cómo definiría la relación entre su hija y su abuelo? Apenas lo conocí. Cuando supo que mi hermano y yo no queríamos hacernos cargo de la granja, mi padre dejó de dirigirnos la palabra. ¿Y su hermano aún vive en Fruling? No. Hace tiempo que no. Desearía tanto que al fin pudiera disfrutar de su vejez en una preciosa residencia. Sí, claro, pero eso también debe desearlo su padre. Sí, claro, pero eso también debe desearlo su padre. Sí, bueno, a lo mejor aún conseguimos que entre en razón. ¿De qué se ha decidido? ¿De qué se ha decidido? No. ¿De qué se ha decidido? ¿De qué se ha decidido? ¿También trabajas en una tienda de electrodomésticos? No, lo he comprado en Internet. ¿Y para qué? Bueno, ¿tienes tiempo? Sí. Pues ven conmigo, quiero enseñarte algo. No, 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 no. Mi padre siempre decía que las personas no son animales de correr. Solo corren los locos. No, 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 no. No, 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 no. Ten, para ti. ¿El maíz crece mejor con Robbie Williams? ¿Puedes explicármelo? En nuestra zona hay jabalíes. Cuando se comen todo el maíz tenemos un problema. Ahora estoy poniendo radios por todo el campo. Esperemos que los ahuyente. Oh, tendréis cerdos bailarines. No, tendréis cerdos bailarines. No, tendréis cerdos bailarines. ¿Por qué miras así? Es mi canción favorita. Siempre la ponían en el bar de la playa en Santa Mónica. ¿Y tú no bailas? No, en el campo no hacemos eso. No, en el campo no hacemos eso. No, en el campo no hacemos eso. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Es Fronny! ¡Pero qué guay que estáis aquí! ¿Y eso? ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero dónde has venido a parar? Esto está en el culo del mundo. Ya os lo dije. ¿Habéis visto ya a mis padres? Tu padre ha vuelto de correr y nos ha dado bebida. Hola. Soy Matze. ¿Queréis que subamos? ¿Has estado por ahí con él? Sí, pero ha sido aburrido. ¿Es un granjero de verdad? ¿Queréis que subamos? No, no, esto es interesante. Creía que se habían extinguido. Deberías ir a un programa de esos en los que un granjero busca chica. Tendrías posibilidades. ¿Cuánto tiempo os quedáis? A las siete nos vamos. Alex da una fiesta. ¿Tommy también va? Kiki, olvídalo. No vale la pena. Sí. Quizá tengáis razón. Vamos. ¡Eh, Matze! ¿Has tenido un mal día? Vuestras gallinas se picotean unas a otras. Es perjudicial. Así son las mujeres. Sí, me he dado cuenta. Las morenas son las peores. Matze, ven un momento. Tengo que irme. Adiós, Matze. Adiós. Espere, quiero enseñarle algo. Aquí. En una de las zonas más bellas de la Alta Baviera, se inauguró en 1997 una residencia para mayores con enfermería directa al lago, una de las más bellas de la región. Bueno, si todo es tal y como lo describe el folleto, suena perfecto. De verdad, quisiera encargarme de los costes y simplemente hablar con él. ¿Pero? Bueno, me temo que él no querrá hablar conmigo. Lo hará. Haré lo que esté en mi mano. ¿Pero qué ha pasado? Me he torcido el pie. A mí también me ha pasado. Espera, tengo algo para eso. Te aliviará rápido. Siéntate ahí. Veamos. Gracias por ayudarme. Es hierba de San Juan. Crece por todas partes. Coges la flor y simplemente la deshaces con los dedos. Sale un líquido rojo. Lo llaman la sangre del señor. Gracias. Es usted muy amable. Bueno. Se lo regalo. Gracias. Señor Bauman. ¿Sólo quiere hablar con usted? Con ella no. ¿Puedo entrar? Es su hija. ¿Me deja entrar? Eso ya lo sé. Su mujer la dejaría entrar. A veces está tan lejos. Muy lejos. Vamos. No iba a venir sola. Nunca he dicho eso. He traído un médico conmigo. Pase, por favor. Escucha bien. No iré a ninguna parte. No has cambiado nada. Tendría que haberte tutelado cuando enterraste a mamá junto a la casa. Pero ya se ha acabado. Irás al asilo. Deje que hablemos. No, me lo llevo conmigo. Si no sale por su propio pie, entonces te vienes conmigo. ¡Marchaos! ¡Dejase solo! ¡Cálmese, suelte eso! ¡Dejadme! ¡Sep! ¡Espere! ¡Pare, por favor! No sabía nada de eso. En serio. Pero aquí arriba, solo en el prado, no tiene sentido. ¿Te resulta aburrido o es que te has perdido en el establo? ¿Puedo hablar contigo? Primero debería presentarme a un concurso en el que un granjero busque mujeres. ¡Matche! ¡Era broma! Aún me estoy riendo. Frony exagera a veces. Oye, no quiero que te enfades. No estoy enfadado. Estoy ocupado. ¿Y después? Tengo que hacer cosas. Siento cómo ha ocurrido todo. Tendría que haberse lo contado antes, pero le irá bien allí abajo. Usted no quiere reconciliarse. Desde el principio solo quiere la incapacitación. Llámelo como quiera. Puede imaginármelo. Desde que murió su marido la casa le exige mucho, así que le viene muy bien un padre con posesiones. No tiene ni idea. No, no mucha. Pero sé cuánto es uno más uno. ¿Ya tiene comprador para el prado? ¿Y su hermano está de acuerdo? Por desgracia, no lo sé. Mi hermano se marchó de casa hace diez años porque ya no podía soportarlo. Nunca hemos sabido nada de él. Además, toda la parte alta de la montaña es suya. Ahora pagará por ella. Eso se lo aseguro. Desde hace unos años ya no hay incapacitación. Solo hay algunas... ...ayudas administrativas. ¿Su hija se ha hecho cargo de él? Pero el tutor tiene que tramitarlo por deseo expreso del protegido. Eso es imposible. ¿Cómo proceder contra eso? Defecto de forma. Pero tú misma has dicho que es muy mayor para vivir allí arriba. Tiene que haber otra solución. Allí solo hay odio. Antes hubo una familia. Nosotros también lo fuimos. Siempre lo seremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Katia. En realidad contaba con que me lanzara la sopa a la cabeza. ¿Por qué no habla con su hija? No es tan dura como parece. De hecho, los dos son tremendamente parecidos. Moriré aquí. Pero eso es lo que ella quería. Créeme, no voy a durar mucho. ¡Suscríbete al canal! En una ocasión estuve con Steffi en una clase. No lo ha tenido nada fácil. Y la pequeña Emma está conmigo en el grupo de la guardería. Es una niña encantadora. Aún no es capaz de hacer muchas cosas. Un psicólogo la visita dos o tres veces por semana, para que de alguna manera asimile la muerte de su padre. me haría un favor. Haría que los niños dibujaran lo que les gustaría hacer con su abuelo. Me interesa lo que quiere, Emma. Soy yo otra vez. Le prometo que es la última vez que le molestó. Pero quería deshacerme de algo. Su castillo allí arriba podría haber sido precioso. Yo lo entiendo perfectamente como una fortaleza. Y a cada uno que no comparta su opinión, le lanzamos una bomba. ¿Qué? Sí. Sí, su hija ha cometido errores. Ha asaltado el castillo. Pero... piense que usted es su padre. Acérquele su mano. Ella lo espera. Creo que lo lleva esperando desde que era una cría. Le he traído una cosa. Lo ha dibujado Emma, su nieta. No quiere un abuelo triste que se sienta solo en un prado, rodeado de cubos y botellas. Pero... quiere ir en bici con su abuelo. No quiere un abuelo. No, no, no. ¿Qué haces aquí? Tu madre me ha dicho que los jabalíes no pueden dejar de escuchar nuestra música. Bájate. Bueno, si tienes que hacer un muro en el campo de maíz, me encantaría ayudarte. Bien, pero no será fácil. Lo sé. Mamá, estoy fuera con Matze. Kiki. ¿Katia? Sí. Tiene visita, pero no quiere acercarse. Kiki es una sorpresa. ¿Quieres subir conmigo? No. Seré breve. Yo nunca he estudiado. No había tiempo para eso. Pero quiero ir en bicicleta con mi nieta. ¿Quieres darme una? ¿Una bicicleta? ¿Y practicar conmigo? ¿Qué tal mañana? Así, muy bien. Perfecto. Así es. Sí. Muy bien. Gire, gire, gire. Esa es. ¡Frene! ¡Frene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mucho mejor! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Uh! ¡Hola, Emma! ¡Hola! Te he traído un regalo. ¿Sabes quién es? Este es tu abuelo. Eres mi abuelo. Sí. Y quiero montar contigo en bicicleta. Solo puedo llegar hasta el siguiente cruce. No más allá. Mamá me lo ha prohibido. No te preocupes. Es suficiente. Toma. Ponte el casco, ¿vale? Oh, te queda muy bien. Es un rojo bonito. Bueno. ¿Todo genial? Bien. Vamos allá. ¿Preparada? Venga. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Pedalea, pedalea. La llevas muy bien. ¡Eh, espérame! Señora Gruber, ¿qué hace aquí? Solo quería enseñarle una cosa. ¡Ve más despacio! ¡No puedo correr tanto! ¡Has aprendido muy rápido, ¿eh? ¡Mami, mami, mira! ¡Este es el abuelo! Mami, ¿por qué lloras? No pasa nada, cariño. Todo va bien. Sonido del abuelo. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! Ya sabía que el olor me resultaba conocido. Me he duchado. Y me he untado con pasta de dientes. Ah, ¿esa es la razón por la que no te veo hace tiempo? No, no era esa. ¿Entonces? Necesitaba tiempo para entender algunas cosas. No me lo reproches. No entiendo nada. ¿Qué ocurre? ¿Sabes, Katia? De verdad he intentado ser tu mejor amigo. Pero me temo que no he sido honesta. Porque en realidad quería un poco más de ti. Pero no lo he recibido. Porque siempre has estado al lado de tu marido. Y ya ves... Esto ya no funciona. Es una locura. Vine a Fruling porque quería empezar una nueva vida. Suerte, Katia. Bueno, Shola. Hutter me ha llamado Casi le da un infarto Por mis largas vacaciones No le he hecho la culpa por eso Si no he vuelto el jueves Habrá consecuencias Sí, hazle caso antes de que lance tu escritorio por la ventana No le he hecho la culpa No le he hecho la culpa por la ventana Los seres humanos podemos ser ciegos si en verdad no queremos ver Mal comienzo para una conversación No, no es bueno Pero quizá el mejor Al menos el más sincero Hace tiempo que nos distanciamos No solo cuando decidiste marcharte A ver si adivino La siguiente frase es Peter Por desgracia tendrás que volver solo a Múnich No Quiero que Kiki vaya contigo No puedo encasquetarle mi vida Ha de vivir la suya He hablado por teléfono con Frony Esta noche nos vamos al Roxy Y mañana a la nueva tienda de la calle Shelly Tienen exactamente la ropa que me compraba en Los Ángeles No hay nadie más que distribuya esa marca en Alemania ¿Y qué ha pasado con ese querer ver a Rihanna y a tu Tommy? Frony cree que están asustados por mi regreso Tenemos que hablar más a menudo ¿Lo prometes? Lo prometo Vamos Podríamos cenar en Adolfo Apuesto a que te pides una pizza al tono No Desde California la prefiero con piña y pollo Será divertido Un piso compartido de padre e hija Distribuyendo un pedazo ¿Sabes, Dios, Dios, Dios? ¿Trendas en Adolfo la beige de madre es un pedazo ¿Quieres beber algo? Sí. Entiendo que dejaras a papá. Te engañó. Nadie debería ser engañado. Y Tommy es un gilipollas por acostarse con Yana. Eso sí que es una novedad. ¿Y tu padre? Le he dicho que debería marcharse solo a Múnich. Toma. Haré mi voluntariado aquí. ¿Es posible que tu voluntariado mida un 80, sea rubio y encantador? Bueno, si te refieres a un joven cuyo nombre empieza por M y que vive en este pueblo, tienes toda la razón. ¿Y sabes lo que pasó cuando acabamos? Me lo acaba de contar Anton Miner. Matzi y yo encerramos por accidente a los cerdos. Se quedaron allí en medio y pudieron comer tranquilos todo el tiempo. No es verdad. No habrían podido salir aunque lo hubieran querido. No. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!